Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre Deutsche Coin y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre las últimas declaraciones por parte de Elon Musk que lo hizo en estos últimos días y que además en ese directo, en ese espacio de Twitter había más de un millón de personas que estaban en ese directo y vamos a hablar sobre lo que ha dicho sobre el Deutsche Coin porque lo que ha dado de información es positivo. Bueno, lo que ha compartido Elon Musk le favorece mucho al Deutsche Coin que ahora después vamos a ver qué es lo que ha dicho y que podría también favorecer una recuperación del precio en los próximos días. Así que primero vamos a arrancar con el precio del token que está actualmente estancado está en un más 0%, o sea que realmente no está subiendo ni bajando, ¿de acuerdo? Y vemos que el precio del token se encuentra en los 8 centavos y medio, tenemos un soporte en los 8,1 justamente ahí tenemos un soporte bastante sólido para poder sostener el precio del token en caso de que haya caídas que podría haberlas porque estamos muy cerca de ese soporte y también tendríamos una resistencia a la altura de los 15 centavos. Ahí tendríamos otro techo muy, muy sólido que de hecho pues ya sabéis que durante la recuperación que hubo hace unos días, medio mes más o menos, nos costó, nos costó y tampoco pudimos atravesar esa resistencia y por ello seguimos fluctuando. Bueno, de hecho ahora mismo estamos fluctuando al igual que el resto del mercado, bastante flojos en volumen. Fijaros, el volumen es bastante chiquitito. Fijaros aquí en la amplitud de estas velas de aquí comparado con las de aquí. Así que bueno, como sabéis, estamos hablando de que ahora mismo está la cosa bastante estancada por lo que pasó con FTX, Crypto.com, todo lo que está pasando en el mundo ahora mismo, la economía y demás, pues está afectando de manera directa o indirecta a lo que viene siendo el precio del mercado y en este caso al Deutsche Coin. Así que nada chicos, antes de arrancar con las últimas noticias, seren nuevo en el canal, tenemos que te suscribas y que actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad. Deja tu like si te gusta este tipo de contenido y abajo en los comentarios, como siempre, cualquier comentario con el hashtag Deutsche Coin. Os animo también a que os suscribáis a esta parte del canal, en la parte de miembros del canal. Entonces aquí tenemos varios niveles, miembro bronce, miembro plata y miembro oro. En todos tenemos un grupo de Telegram en el cual os voy a estar pasando información y en los posteriores niveles o miembros, nivel de miembros, tenéis otras funciones o otros privilegios que a lo mejor no tienen otros miembros y aquí pues tenéis cada uno lo que os trae, cada plan lo que os trae y en este caso pues os animo a que os suscribáis a esta sección de miembros para que podáis tener toda la información y además también podáis contactar conmigo redes sociales en el miembro de oro. Así que nada, vamos a arrancar con las últimas noticias. Aquí tenemos lo último que ha dicho Elon Musk sobre Deutsche Coin. Fijaros lo que dice hoy, dice Elon Musk nombra a Deutsche Coin como una de las tres criptomonedas con buen futuro. Y aquí abajo pues tenemos lo que ha dicho, dice Elon Musk se subió a un espacio de Twitter donde compartió sus pensamientos sobre el clima actual del mercado criptográfico y proporcionó los activos digitales que creía que iban a sobrevivir en el futuro. Entre ellos pues fijaros que ha nombrado a Bitcoin, Ethereum y también agregó a la lista al Deutsche Coin. Esto es bueno, aunque sí que es verdad que en ese momento cuando lo dijo no hubo un rebote en el precio, no hubo una reacción en el precio porque ya sabéis lo que he dicho antes, no hay mercado que acompañe ahora mismo y por ello pues el precio ha seguido en esa misma línea, ha seguido estancado. En ese espacio pues han asistido casi un millón de personas, ¿vale? O sea que estamos hablando de que ha habido muchísima gente detrás de ese directo, pero como decíamos anteriormente, es cuestión de tiempo porque Elon Musk probablemente va a seguir apoyando el token y si lo sigue haciendo pues ya sabéis es cuestión de tiempo para que este token pueda recuperar en cuanto el mercado lo permita. También fijaros en esta noticia, dice que alguien pagó más de medio millón de dólares por el nombre de usuario del Deutsche Coin en Telegram. Probablemente pueda ser Elon Musk, no hay confirmación pero podría ser el mismo. Y aquí abajo pues tenemos que se ha vendido como el noveno, como el noveno nombre, perdón, octavo, el octavo nombre de usuario de Telegram más caro jamás vendido. O sea fijaros que hasta qué punto la gente pues puede pagar lo que sea por el nombre de usuario en Telegram. Y en este caso se vendió el Deutsche, ¿vale? Se vendió en 9 de noviembre, o sea hace una semana aproximadamente, por 350.000 token coin, que eso equivale a unos 546.000 dólares. O sea más de medio millón por lo cual se ha vendido en nombre del Deutsche dentro de Telegram. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os haya gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.